La medalla de oro fue para Joaquín Eilers de Alemania con un tiempo de 1 minuto 42 milésimas de segundo. Con un minuto y 40 milésimas de segundo después reclamó la presea dorada de Vos de Holanda y la plata la completó Quentin Lafargui de Francia. La competencia proseguirá este viernes con las modalidades de la velocidad masculina donde estará en acción Fabián Puerta. Igualmente será el debut en el certamen de pista olímpica Fernando Gaviria en el ómnium masculino. Así que estaremos muy pendientes porque la posibilidad del oro con Fernando es alta. ¡Gracias!